malignas. Hola, feliz comienzo de semana, feliz lunes, bienvenidos todos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermudo. Y también les saluda Pamela Silva Conde, gracias por estar con nosotros. Más adelante tenemos el escalofriante testimonio de los que enrodaron una tenebrosa película sobre posesiones diabólicas. Así es, pero antes comenzamos con las pruebas de la corrupción que presuntamente reina en una cárcel de México, grabadas y subidas a la internet por los propios reclusos en un desafío a unas temibles amenazas. Vamos a ir con Joaquín Fuentes, el Tiene las imágenes y el desesperado testimonio de los reos. Bueno, la crisis financiera y el haber perdido su casa llevó a tres miembros de una familia. Compartirla a través de Twitter si está acampando cinco días antes. ¿Exageración o no? Bueno, yo no lo haría. Para nada, claro. Pero es que hay gente que se contagia con ese furor y le gusta pasar la experiencia de esa manera, así que es parte de la cultura de este país. Así que comparta sus opiniones y fotos y sugerencias y mucho más. Bueno, y detectan hechos perturbadores durante la fin. ¿Qué es? Cuando esté listo, no va a tener ningún problema encontrar una nueva. Sí, no, ¿verdad? No, no le van a pedir resumen. Bueno, los que tocan un libro confeccionado, Pamela, con la piel de una santera. Tanto porque estamos esperando sus comentarios y, por supuesto, como le recordamos al comienzo, nuestras páginas personales. Bárbara Bermudo y Pamela Silva. Primero Pamela, después Bárbara Bermudo. Bueno, es una semana muy especial. Muchos están felices porque es la semana para comenzar a dar gracias, aunque debemos hacerlo todos los días, Pamela, pero bueno, es la semana oficialmente de acción de gracias. Así que semana entre familia, muchos estarán descansando los próximos días ya en la fin de esta semana. Bueno, para saber cómo se estará comportando la madre naturaleza, vamos a pasar a Los Ángeles con Jackie Guerrero. Adelante, Jackie, buenas tardes. Hola. Así es, Bárbara, Pamela, amigos, una semana pues corta para muchos de nosotros y recuerde que el miércoles, señores, es el día de más viajeros aquí en los Estados Unidos, pero afortunadamente le tengo muy buenas noticias, aunque bueno, no va a ser el caso para los residentes del noroeste. Desde Portland, ustedes en Seattle, van a tener actividad de fuertes lluvias, inclusive hasta nieve se pronostica y este es un centro de baja presión que ha estado generando fuerte actividad de precipitaciones, también fuertes vientos, así que patrón lluvioso va a persistir prácticamente toda la semana. También en el día de hoy, así iniciamos esta semana de trabajo con precipitaciones hacia el medio oeste, todo el sureste, el noreste del país, inclusive ustedes en el norte, hacia el sur, el norte del país no se puede quejar un fin de semana bastante agradable, pero bueno, la gran pregunta es a qué no vamos a enfrentar, especialmente el miércoles, cuando muchos de ustedes viajan a reunirse con sus familiares, condiciones en cuanto a la madre naturaleza bastante tranquilas, lo que en el día de hoy máximas en los cuarenta y seis grados, notamos todo el sureste, al igual que para el jueves, día de acción de gracias, vamos a tener condiciones bastante placenteras, temperaturas muy agradables, al igual que hoy en el rango de los sesenta y tres grados, la gran manzana con cincuenta y cuatro grados, Miami setenta y siete, mientras vamos a tener una máxima en el día de hoy cerca de los cincuenta grados hacia el norte del país, al igual que en el día de ayer, pero en las horas de la noche, señores, el termómetro no perdona, desciende la temperatura, rango de los veinte grados, hacia el sur cincuenta y cinco, pero prácticamente las condiciones bastante tranquilas aquí en la Unión Americana, excepto hacia el noroeste del país. Así que es todo de mi parte, desde Los Ángeles, yo me despido y continuamos con más de Primer Impacto. Bueno, y tanto Caicedo como Novoa son parte de la selección ecuatoriana de fútbol que actualmente intentan clasificar por segunda vez en la historia para el Mundial Brasil en el dos mil catorce. Mucha suerte. Bueno, y hablando de fútbol, ya está nuestra querida Antonieta Collins lista. Bueno, cuéntanos que hay de nuevo en el mundo deportivo, Antonieta. Feliz lunes. Feliz lunes. Sí que los tengo. Bastante. Bastante. Así ya tenemos a los semifinalistas de la liguilla y bueno. Bueno, es que fue un momento muy importante para Pamela y de eso se trata Generación América, Pamela, de ir rescatando testimonios de muchos, ¿no? Para que podamos conocer un poquito más y que gracias por compartir esa parte de tu vida. Qué lindo. Son anécdotas pequeñitas, ¿no? Para que conozcan un poquito acerca de esa transición cuando llegue a este país y ojalá que mucha gente se pueda relacionar con la primera amistad, la primera mano, ¿no? Que te da de apoyo y de ayuda en este país. Marca la diferencia. Sí, son muchos los testimonios, fíjense, para que tengan una idea porque...